Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y este es otro episodio de mis pasos por ingeniería donde traigo a una ingeniera química que es María de Los Ángeles que nos va a platicar un poquito de su carrera y pues ella cómo ha visto ingeniería química profesionalmente, a lo que se dedique, que nos cuente un poco de su historia. Así que pues sin más, comencemos con el video. Y pues bienvenida María de Los Ángeles. Eres María de Los Ángeles Alvarado. Me referiré a ti a lo largo del episodio como Ángeles, pero platicales aquí a las personas de mis pasos por ingeniería de qué carrera eres y dónde la estudiaste y un poquito de ti. Ya saben mi nombre. Yo tengo 38 años y estudié la carrera de ingeniería química en la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Bueno, la carrera es una carrera interdisciplinaria y ves básicamente de todo. Ves físicas, ves químicas, ves matemáticas, particularmente de las carreras que se enseñan en química. Si le preguntan a cualquier persona que lleve otra química, va a decir, llevan muy poco química. Y la verdad es que sí, pero es suficiente para la carrera. Bueno, te explicaré más adelante cómo fue mi error, ¿no es cierto? No fue un error, pero no era como mi primera opción. Ya después, sí. Pero si tuviese oportunidad de estudiar otra cosa, no lo cambiaría. Porque ves de todo, de todo en la carrera. Tuve la oportunidad de conocer, aparte de personas de mi carrera, personas de otras áreas de la química, puesto que en la facultad se manejan cinco carreras. Es química pura, química de alimentos, químico-farmacobiólogo y ingeniería química metalúrgica. Y también ingeniería química. Entonces, todos, 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 todos eran muy extraños. Yo no me consideraba normal tampoco, pero es divertido conocer personas que ven otras partes de la ciencia mucho más a fondo. De forma particular, la ingeniería química en México, cuando yo la estudié, nos comentaron que era una carrera que ya no... Que si nosotros teníamos el sueño de trabajar en una planta o algo así, o desarrollar, perdón, equipo, tal vez nos íbamos a quedar un poco decepcionados, porque ya no era como una época del auge, por así decirlo. Entonces, todos dijimos, ¿qué hago aquí? Voy a trabajar en un escritorio toda mi vida. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, íbamos a ser como ingenieros químicos administrativos, nos decían, ¿no? Y nos ponía muy tristes. Pero la verdad es que es una carrera que te permite ir para todos lados. Conozco personas que trabajan en planta, conozco personas que trabajan en... Bueno, no en desarrollo de equipo ya, no conozco a nadie. Pero sí, hay personas que trabajan en procesos industriales, como haciendo... Más o menos lo que te comentó Sebastián, ¿sí se puede decir? Sí, bueno, lo que te comentó Sebastián, que son sistemas de control y cosas así. O haciendo simulación de procesos en, ¿cómo decirlo? Simuladores. ¿Puedo decir marcas? Sí, adelante. Como en programas como Pro2 o Aspen. Entonces, es una carrera que te abre las puertas a un mundo que tú dices, Bueno, yo pensaba que solo podía estar en una fábrica, que bueno que no. Y al menos te permite, a lo mejor si no dominas los temas que manejan los ingenieros mecánicos, eléctricos y así, Te permite platicar un poquito con ellos, ¿no? Y entender qué es lo que están diciendo, que era algo como... Que tal vez otras carreras, no las estoy haciendo menos, pero por ejemplo, Mis amigas que estudiaron QFB, que son químico-farmacobiólogos, se me quedaban viendo así, ¿o qué? Sí, ¿no? Y yo así, perdón, perdón, se me olvidó que estaba con ustedes, ¿no? Pero la verdad es que todas las carreras de ciencia me parecen como carreras muy esforzadas. Y bueno, y también conoces maestros que tú dices, o sea, si en un apocalipsis zombi yo buscaría sus cerebros, ¿no? Porque eran personas muy, muy inteligentes. Desafortunadamente uno de los maestros que yo más admiraba falleció. Y era un maestro que sabía, o sea, el señor sabía, había estudiado ingeniería química, había hecho carrera trunca de medicina, le gustaba tocar el piano y estaba estudiando música, ¿no? Entonces, híjole, ese señor era así como que, guau, ¿no? Para mí, siempre me impresionaba. Y con él podías platicar de todo. Y también tenía un maestro, mi maestro de álgebra, cálculo y así. Ese maestro era también una persona maravillosa porque podías hablar con él, o sea, aparte de temas de matemáticas que con él no tenías mucho que hablar porque se te quedaban diciendo, ay, primero pasa tu ordinario, luego tienes a hablar de matemáticas, ¿no? Pero a él le encantaba la astronomía, ¿no? Y tenía su telescopio y así le gustaba hacer observación de, pues sí, de la luna y todo eso. Y te podías platicar con él después de la clase y así. Y bueno, aunque tú no tuvieras nada que decir, por el caso, hombre, tan inteligente, ¿no? Y así, entonces, nos permitió, bueno, me permitió conocer personas muy, muy, muy interesantes. Bueno, a nivel docencia y también como a nivel como compañeros y amigos. Y también, qué difícil, ahorita que nos comentas, aquellos profesores que te dijeron, solo vas a terminar en algo administrativo porque no hay trabajo, y el otro que te aspiraba a más cosas, ¿no? Y que involucrarte a otras áreas que no precisamente tenían que ver con la química, pero de una u otra manera, pues podían meter este conocimiento. Y yo creo que eso es muy importante porque, quieras o no, los maestros y compañeros de trabajo son inspiración constante para uno, entonces qué mejor que rodearte de personas que te dejan cosas saludables. Y ya nos contaste un poquito de muchas cosas, y yo quisiera que nos dijeras y nos comentaras desde tu perspectiva, qué es ingeniería química, o sea, de qué trata o cómo la describirías tú personalmente. Cuando yo la tuve que revisar como en la guía de carreras, vi que era, básicamente decía que podías trabajar en plantas, ¿no? O sea, también era un poco cerrada la definición, y yo dije, sí me gustaría trabajar en plantas. Y así me imaginaba mi vida, ¿no? O sea, qué divertida, ¿no? Pero de alguna manera me llamaba la atención y decía, y eso era lo que yo quería hacer cuando saliera de la universidad, quería estar en una planta, estar en proceso, involucrada en todos los procesos que estuviesen allí, y me parecía como de lo más bonito que podía ver. Sin embargo, después del bloque de tronco común, ya fue maravilloso porque empiezas a ver, estudiar flujo de fluidos, balances de materia y energía, las químicas, bueno, nos daban química general, pero ya cuando empezábamos a ver química orgánica e inorgánica, aunque sí voy a, si alguna persona que es ingeniero químico, bueno, que no sea ingeniero químico y estudió en la facultad de química, va a decir, ellos no saben nada de química, sí puedo decir que sea ingeniero química, y que con respecto a otras carreras de química, sí nos dan muy poco, ¿no? Pero fue, ¿cómo decirlo? Ha sido muy bonito todas las materias, y me abrieron el horizonte de, ah, no solo me puedo quedar trabajando en una planta, no quiero trabajar todavía, todavía mi idea era, no quiero salir y trabajar en un escritorio, ¿no? Pero decía, igual y puedo inventar algo, igual y puedo hacer un diseño de alguna máquina, ¿no? Entonces empiezas a soñar y pensar que, que no todo está en línea, como te dicen los maestros, porque, pues tal vez a ellos les va así, ¿no? Entonces, ¿no? Pero, bueno, la realidad en esa época, sí era como que México no, bueno, o sea, estaba muy complicado, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a conocer de algunas otras materias, dices, ah, bueno, incluso podría crear un nuevo material, y empiezas a soñar, ¿no? Entonces, para mí fue, se me abrieron como los horizontes, yo ya no iba así como, que, ay, voy a trabajar una planta de 5 a 7, y ya, ¿no? Así. Sí, ya tenías más posibilidades y un avenico más grande, y creo que conforme van pasando los semestres, te vas como enterando de amigos, o colegas, o la bolsa de trabajo te va orientando hacia dónde te podrías dedicar. Y tú que estudiaste ingeniería química, ¿cuál es la diferencia con químico, fármaco, biólogo, y la otra que mencionaste? Ahorita, por lo que entiendo, es que no llevan tantas materias de química, ¿no? ¿O cuál sería la diferencia? Mira, los químicos, farmacobiólogos, pueden trabajar en análisis, bueno, llevan más, más dirigidos a análisis clínicos, o a medicamentos. Entonces, a ellos les dan muchas químicas orgánicas, e inorgánicas, y llevan microbiologías, bueno, nosotros, a diferencia de ellos, nunca tocamos otro ser viviente para hacer estudios, Era otra cosa que a mí me daba como ansiedad, porque para sus prácticas, morían muchas ratitas, ¿no? Entonces, pues, se reprende estudios, y, y bueno, ¿no? O sea, son cosas que yo no podría aguantar ni hacer, no tengo el estómago, pero hay personas que dicen, bueno, de esto se hace, porque es una práctica, y tienen que aprender, y tienen que ver como, lo que sucede, ¿no? Y nosotros, ¿no? A nosotros, de hecho, se burlaban de nosotros, porque decían que nosotros, éramos como los plomeros, de la facultad de química, porque trabajábamos con tuberías, y nuestro laboratorio, si tienes la oportunidad de ir, bueno, creo que ya no está abierto, a todo el público, pero antes estaba abierto, todo el público, había mucho equipo, muchas tuberías, y ahí eran nuestras prácticas, ¿no? de ingeniería. Entonces, pues, es una de las diferencias básicas, ellos están como más adados a, a soluciones, que tienen que ver con el desarrollo de, como de medicinas, y análisis, y nosotros, pues, no, no, no tocamos animales, no nada, sino que nuestras prácticas serán de flujo de fluidos, de transferencia de calor, transferencia de masa, y a lo mejor no les va a parecer muy interesante, pero, una de las prácticas que más me divirtió, divirtió, perdón, fue, es la de, el secado de leche, ¿no? Hacer leche en polvo, entonces, entonces, a lo mejor van a decir, ay, qué le pasa a esta visión, o sea, qué le pasa, era divertido, que estábamos asomados, y decir, ay, mira las esprías, mira cómo sale la leche, y, o sea, ver toda la leche que se tenía que meter para conseguir un kilo de leche en polvo, o sea, si no se impactaba, y a lo mejor siento que estoy contando cosas que uno dice, uy, qué divertido, ¿no? Y no va a ser como algo maravilloso para muchos, pero, creo que, hay cosas que algunos nos llaman la atención y a otros no, no, básicamente. Y cuando eres ingeniero, y vas a estas prácticas de laboratorio, a ver, experimentar cosas, para ti es lo más fascinante del mundo, entonces, yo creo que los ingenieros sí le encontramos el valor a este tipo de prácticas, pero alguien externo, si nos ve como, qué rayos, y también, por ejemplo, ahorita que platicabas de las ratitas, tengo amigas biólogas que me cuentan que, pues, tenían que disecar murciélagos, un montón de cosas, y yo digo, yo jamás me vería metiendo las manos ahí, me quedo con ingeniería, que es un poquito, como que, quítanos de los seres vivos, y cada área está interesante, para nosotros los ingenieros, por ejemplo, no había pensado ni siquiera la leche en polvo, entonces, siento que es algo fascinante, a mí, lo considero igual de fascinante que tú, me hubiera gustado tener esa práctica, y hablando de esto, ¿cuáles son tus materias favoritas, que tuviste durante la carrera? Quizás los laboratorios, quizás alguna materia en especial, y por qué, cuéntanos María. Sí, sí, de hecho, siempre fui más, que me gustaban más los laboratorios, o sea, fuera, yo creo porque, no tenía que estar sentada, todo el día, y callada, y así de, niño, cállate, ¿no? Pero fue el de al lado, ¿no? Este, pero creo que era, pues, básicamente porque interaccionas con lo que ya te enseñaron en la teoría, y porque estás con tus amiguitos ahí, ¡eh! La parte que nunca me gustó fue hacer las, bueno, o sea, los reportes de la práctica, pero disfrutaba mucho estar haciendo, tocando, así como viviendo lo que me enseñaban, ¿no? Entonces, de las materias que más me gustaron, fue balance de materia y energía, que es como de las primeras materias que nos, bueno, ya dirigidas a ingeniería, sin duda los laboratorios de orgánica, ¿no? Que fue en donde aprendimos a hacer cosillas, y el maestro nos ponía como, se llamaba Kimi Tianguis, no sé si, la verdad es que no sé si siga vivo el maestro, porque ya era muy grande, y, pero era nuestra calificación final, esa era de teoría, teníamos que desarrollar un producto, y teníamos que venderlo, ahí a todos los estudiantes, o sea, así todos los grupos que daba él, nos poníamos en una mesa, y, pues, hacíamos el marketing, y, desde la presentación, o sea, todo, todo, bueno, claro que las otras materias, pues, se te quedaban viendo así como diciendo, yo no me pondría nada que tú hicieras, ¿no? Pero, era interesante, porque lo desarrollabas, intentabas venderlo, y así, fue una de las materias que más me gustó, y, la que más, pero así más, 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 me gustó, fue ingeniería de proyectos, que es la materia que llevas en el último semestre, y ahí, tú desarrollas un proyecto, ¿no?, de balance de materias, y lleva, química, bueno, si tienes que hacer algún análisis de pH, lo explicas, y todo, todo es teórico, porque, pues, no puedes hacer la planta, ¿no?, y ves el análisis de costos, y, todo esto, entonces, yo recuerdo mucho que, el maestro ya nos veía, y decía, no, ya no quiero verlos, ¿no?, porque siempre íbamos a preguntarle, pero es que maestro, si hago esto, y yo le dije, pues, revísenlo, revísen bien sus cálculos, algo ha de estar mal, ¿no?, entonces, como vemos, desde el balance de materia y energía, hasta también incluso la venta, nosotros habíamos elegido, a ver, hasta me acordé de lo, de lo tanto que me gustó, íbamos a vender clorhidrato de solanilina, entonces, que es cierto, es un, es un, como precursor, un alcaloide, y, según nosotros, lo debemos utilizar para vender, que se hicieran medicinas, ¿no?, y esto era, a partir de la cáscara de papas, y pensábamos, como que, ah, bueno, la industria que hace papas, pues, ¿qué hace con la cáscara, o así nosotros podemos reconectar, así la materia firima es, o sea, nos sale gratis, si es residuo de otra empresa, ¿no? ajá, ajá, entonces, era, era así, y poníamos, hacíamos la ingeniería de, bueno, ingeniería de detalle, ¿no?, este, poníamos todo los, nuestro tren de instrumentos, más bien de máquinas, porque no metíamos, o sea, solo decíamos, aquí va a ir un transmisor de presión, aquí una de temperatura, y cosas así, pero, eh, nunca vimos nada de lazos de control, ni nada, ¿no?, así a profundidad, porque no era tampoco algo que nos enseñaran, eh, y después hacíamos el balance económico, ¿no?, o sea, de si, si era un, si iba a ser una buena venta, si, y quién nos podría comprar, entonces, claro que nosotros pensamos así, claro que Laboratorios Merc, nos va a comprar todo, ¿no?, o sea, y al final hacíamos una presentación, eh, ejecutiva, y, pues, el maestro nos juzgaba, el maestro, y, bueno, eran dos maestros, y todo el grupo, ¿no?, y así, entonces, pues, la verdad es que, o sea, y ese día, pues, no íbamos de tenis, ¿no?, o sea, nos decía, ustedes van a venir, y me van a vender su idea, y eso va a ser su calificación, pueden pasar, pueden no pasar, ¿no?, porque que vengan no significa que vayan a pasar, y nosotros, pues, ahí le mostrabas todo lo que habías aprendido, que había unos que eran mejor para hablar, que había unos que eran mejor para balances de materia, y así, entonces, era, era muy bonito. Este, ¿qué otra materia me gustó? Ah, sí, relaciones humanas en la empresa, esa nos enseñaban cosas así como, suena como que eres persona de recursos humanos, ¿no?, no, pero, no, ahí nos enseñaba, tenemos un maestro, que era muy bueno, y él era psicoterapeuta, también, aparte de ingeniero químico, entonces, todo lo que él nos enseñaba, también era como para analizarnos nosotros, o si teníamos trauma, y también saber hablar en público, y, pues, es algo que regularmente uno no toma valor, porque uno piensa, ay, con que saqué 10 siempre, en cualquier lado me van a recibir, pero no es cierto, porque hay que tener habilidad para hablar, caer bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces un ingeniero, estar, o bueno, es que tuve compañeros que eran unos genios, pero no tenían habilidades sociales, ¿no? Entonces, era, eran casos interesantes, pero, sí, a final de cuentas, uno tiene que entender, que va a salir profesionalmente, con lo técnico, y todos los conocimientos, pero también tienes que trabajar en equipo, y al trabajar en equipo, pues, hablas de comunicarte bien, con todos los miembros del equipo, de saber exponer tus ideas, como sacarle el mayor provecho, a cuando tienes que presentar un proyecto, ante alguien, entonces, van muchísimos más factores, que obviamente, tener conocimientos sólidos, de matemáticas, y de tu área de ingeniería en especial, pues, va a ser muy valioso, pero si lo complementas, con las habilidades blandas, pues, vas a ser, como, el que todo mundo quiere estar, aparte, también ahí entraría, como, aprender idiomas, y un montón de cosas más, que también, como certificados, del área en el que estás, porque eso, todo eso complementa tu formación, entonces, yo creo que, que sí es muy importante, como lo mencionas, y hablando de esto, por ejemplo, ahorita no había pensado, que los ingenieros químicos, también podrían, como, emprender su propio negocio, de crear productos, eso está muy interesante, y creo que, eso es un área de especialización, que podría tener ingeniería química, ¿cuáles otras áreas de especialización, podría tener tu carrera? Nos hace falta, mucho, 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 aprender a venderse, como persona, o ventas, porque, los que tienen habilidades sociales, yo los he visto, como que, se mueven aquí, se mueven allá, y en donde sea, la hacen, pero, hay personas a las que tal vez, no se nos ha tanto, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte, que deberían de incluir, no solo en la facultad de química, ¿no? En varias carreras, porque, pensar que, solo voy a estudiar la carrera, y me voy a dedicar a la academia, pues sí, ¿no? Pero, para algunos, les puede funcionar, y yo tuve un maestro, que era, no sé cómo decirlo, si terrible o maravilloso, pero, era, nos decía, que, que no tuviésemos miedo, de salir de la academia, porque, dice, si ustedes piensan, que, estudiar, para meterle el migajón, al bolillo, va a ser algo interesante, y útil para su país, pues está mal, y todo así, ¿eso piensa usted? Dice, bueno, yo pienso eso de muchos colegas, pero, creo que ustedes, pueden ir más allá, y entonces, este, él también nos hizo, nos hizo ver, que los maestros, no eran unos monstruos, ¿no? Él nos decía, si piensan que yo soy malo, espérense a tener un jefe, no siempre es cierto, o sea, yo he tenido jefes muy, o jefas muy buenas, solo he tenido, muy por, así, muy poco tiempo, un jefe, que yo decía, este señor, ya, ayúdame Dios, ¿no? O sea, pero, porque él decía, a ver, aquí solo se les va una calificación, y el próximo semestre nos vemos, porque soy el único que las da, ¿no? Esa clase, pero allá afuera, si le caes mal a alguien, te pone el pie, allá afuera hay envidias, allá afuera hay muchas cosas, entonces, ustedes deben de saberse mover bien, y el mejor momento para saber moverse bien, es en la universidad, porque haces verdaderos amigos, haces contactos con empresas, y además, ustedes van a aprender todo lo necesario para poder allá afuera moverse, y todo así de, ajá, pero luego pasan los años y se dice, ahora no si era cierto, y así, y una especialización, bueno, así como tal, no hay en la carrera, pero deberían, creo yo, darle un poquito de peso al tema de relacionarse fuera de la facultad, ajá, porque algunos dicen, ay, eso es natural, yo he visto a varios que no, no, no se les da de forma natural, y normal, que se pongan nerviosos, yo incluso antes de esta entrevista estaba muy nerviosa, así de, ay, no, tengo miedo, ¿no? y así, ¿no? Entonces, cuánto más cuando tú sabes que, pues nada, o sea que, es ya para tu sostén, ¿vale? Entonces, creo que tal vez no hay como una especialización ahorita, pero debería de considerarse eso. Sí, totalmente, algo que les podría ayudar, no solo a nosotros, sino a todos los ingenieros en general, porque algo que hemos de reconocer es que la mayoría, de los ingenieros, no se nos da hablar con los demás, o sea, como que estamos muy cerrados a hacer nuestras cosas, a estudiar, y olvidamos de todo lo social, o sea, sí seremos muy sociales en otros aspectos, pero al comunicar, creo que también la carrera, yo, bueno, también soy de la UNAM, ahí no había materias donde pudiéramos explorar, explorar esta zona, esta, esta habilidad para comunicarnos y desarrollarla un poco, realmente había como dos materias, y solo como que exponías, y también como lo comentabas tú al inicio, el hacer los reportes de las prácticas, para mí también era un suplicio, las conclusiones eran terribles para mí, porque redactar es otra, otra de nuestros áreas de oportunidad que tenemos los ingenieros, entonces, sí, totalmente, deberían de apoyar eso, y ahorita los que nos están escuchando, pues, vean la manera de tomar, o hacer prácticas estas habilidades, porque es práctica, al final de cuentas, por ejemplo, a mí cuando me entrevistan en otros lados, me dicen, oye, tú tienes una habilidad para hablar muy buena, y yo, uy, si me hubieran conocido hace dos años, qué bueno que no me conocieron, porque es algo que se desarrolla, no crean que yo, desde que estudiaba la carrera, ya podía comunicarme, y hablar así, y en público, y ante la cámara, y ante eso, no, pues, no, uno no aprende eso, es la habilidad y la práctica, así que si yo pude, ustedes también, y bueno, retomando un poquito, nos comentabas al inicio, que no fue como el camino que querías, para estudiar ingeniería química, ¿qué pasó contigo? ¿qué pasó con la pequeña Ángeles? ¿por qué decidió estudiar ingeniería química? Es, es un poco penoso, lo que pasa es que me equivoqué, pero no están así tan malo, o sea, no, no esperaba esa respuesta, sí, de todas las respuestas, no es brava esa, no, o sea, es que, antes, no sé cómo sea ahora, pero antes, bueno, yo iba en un CCH, entonces, para el pase automático, teníamos que llenar un formatito, y poner la clave de la carrera a la que ibas, pero en el CCH en donde yo iba, las señoras eran de un, ¿cómo decirlo?, temperamento muy especial, ¿no?, o sea, nunca estaban buenas. ¿También en el tour? No, entonces, es generalizado, yo iba en el Azcapotzalco, entonces, me daba como que, yo no quiero que me griten, ¿no?, y me dije, no, a ver, me voy a calmar, ah, porque, bueno, ¿cómo me di cuenta?, porque ni siquiera me había dado cuenta que me equivoqué, ¿vale?, me dijo un amigo, ah, yo metiste tu pase, y yo, sí, ¿sabes qué metiste?, déjame ver, me dice, ¿cómo?, y yo, ¿qué?, y me dice, ¿vas a estudiar ingeniería?, porque yo estaba entre ser QFB, y, o estudiar relaciones internacionales, porque tenía una idea errónea de relaciones internacionales, pero, este, bueno, me fui por QFB, porque tuve una maestra, de que nos enseñó química, o sea, yo la química, así, la tenía aquí, atravesada, y decía, yo no entiendo nada, pero, cuando llevé química con esa maestra, ahí en el CCH, pues, la empecé a amar, y básicamente yo, tenía la química atravesada, porque no la entendía, y porque no había tenido un maestro, que me lo explicara a mi nivel, ¿no?, así de, por las piedritas, ¿no?, entonces, pues, empecé a amar la química, y dije, me voy para, me voy para estudiar química, pero, yo quería, porque cuando eres joven, eres muy idealista, entonces, yo dije, no, pues, yo voy a trabajar en un laboratorio, y voy a desarrollar medicina, y a bajo costo, y todos van a ser sanos y felices para siempre, ese era mi sueño, y era muy pequeño, y muy inocente, y no sabía lo que eran las compañías farmacéuticas, ¿no?, y, espero no te afecte eso en tu canal. No, no te preocupes, es, es normal, yo también, o sea, no soy química ni en el área de QFB, pero también los maestros nos comentaban de lo que pasaba en la industria farmacéutica, y lo tan poco ético y profesional que son. Sí, 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 son una mafia, ¿no?, pero yo no sabía eso cuando yo era tan joven, entonces, eh, yo dije, no, dije, retomando, a mi, dije a mi amigo, no, yo, este, metí para QFB, dice, no, lo que tú metiste es ingeniería química, y está sellado, firmado por la secretaría y por ti, yo, y se va a hacer regresar hoy, y yo, no, mañana, mañana, mañana que esté otra señora y no me grita esta señora, y me dijo, bueno, y ya, no, me fui, y entonces yo me fui muy agobiada a mi casa, dije, ¿qué va a ser de mí? o sea, es tan difícil decidir una carrera y luego equivocar, ¿no? o sea, hoy no, y así, y ya, me tranquilicé, dije, vamos a calmar, ¿no? y fui por la guía de carreras al otro día, antes de volver a la secretaría, y este, y leí que era, o sea, que en qué podías trabajar, y dije, ah, no, sí, yo quiero trabajar en una planta, sí, sí, yo sí quiero, entonces, pues me quedé con ingeniería química, y así fue. Es que, bueno, algunos se estarán preguntando, los que no son de la UNAM, yo te entendí perfecto, pero los que no, han de decir, ¿cómo fue que se equivocó en el nombre? ¿no? Es que metes, ingresas en el sistema claves, ¿no? Entonces, yo creo que te equivocaste en la clave, entonces, aunque diga ingeniería química, la clave es 010, y pues si tú pones 011, pues ya es otra carrera, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que te pasó, ¿no? Te equivocaste en la clave. Sí, yo así de hoy. No. Mira. Mi amigo se, perdón. No, no, adelante. Mi amigo se burló de mí, me dijo, ¿cómo esperas ser profesionista si te equivocas eligiendo qué rollo? Déjame, solo quiero morir, ¿no? Pero, o sea, sí, sí es muy agobiante a veces, ese tipo de cosas, cuando es chiquilla. ¿Pudiste haber puesto otra clave que nada que ver, no sé, medicina, arquitectura, pero pusiste una que quieras o no estaba medio relacionada y aunque quizás sí hubiera la oportunidad de cambiarla, creo que fue buena la elección, porque al final de cuentas, por ejemplo, yo estudié ingeniería mecatrónica para hacer animatrónicos en Universal Studios, entonces cada uno, cada uno entra con la idea que quiere y hasta que entra a la carrera se da cuenta como del campo, de las posibilidades, del abanico de oportunidades que hay allá afuera y pues al final de cuentas tienes que ser un poco flexible para encontrar tu camino y no sea ese que te marcaste desde un inicio, sino puede que te gusten nuevas cosas y qué bueno que te gustó, aunque fue una equivocación y qué interesante, nunca pensé que había sido eso, pero a ver, hablando de las experiencias y trabajos, ¿en dónde puede trabajar un ingeniero químico? No sé si nos quieras compartir dónde has trabajado o dónde tus amigos han trabajado, cositas por el estilo. Sí, creo que sí. Fíjate que, bueno, de forma particular, yo solo he tenido un trabajo, así relacionado con la carrera, porque yo según solo iba por seis meses de becaria, porque yo me quería ir para ingeniería ambiental, porque, bueno, estaba mucho el tema del agujero de ozono y yo dije, no, yo no quiero que esto siga así y te empiezas a enamorar de otros temas, entonces yo quería irme para ese lado y solo estaba, ¿cómo era ese tema? Es que un maestro, bueno, era tutor, en realidad era el tutor, el tutor de una materia que se llamaba, santo Dios, ya se me falla la memoria, este Alzheimer, este, métodos numéricos, métodos numéricos, trabajaba en una empresa y dijo, ay, solicitan becarios, entonces sería buen ejercicio, aunque no se queden, sería buen ejercicio que lo intentaran nuestros, ah, pues sí, porque no es que lo necesite ya, ¿no? No sé, porque qué tal si llamo, porque piensas de forma muy inocente que en cuanto llamas te van a decir, ay, sí, vente al otro día, ¿no? O sea, bueno, yo pensé, y no sabía que eran tan lentos los procesos, entonces, bueno, mandamos varios de mis amigos y yo y les dijimos a varios que estaban solicitando becarios y nos llamaron, creo que tres o cuatro meses después, o sea, yo ya ni me acordaba, ¿no? Así de, ¿qué? O sea, ¿a dónde? ¿Con quién querían hablar? Y entramos, ¿vale? Entonces, esa empresa de forma particular está dedicada a las ventas de instrumentación y control de procesos industriales, entonces, a lo mejor usted, bueno, tú sí estás familiarizada con el tema de escada y todo esto, ¿no? Y con transmisores de presión y de flujo y todo eso, entonces, también esa empresa se dedica a ver la parte de simulación de proceso a través de ciertos programas, ¿no? Como había mencionado, el PRO2, que es en este caso el que corresponde a la empresa, que te comento. Entonces, nosotros entramos como becarios y nos asignaron a un vendedor. De forma particular, a mí me asignaron al vendedor que se dedicaba a instrumentación de campo. a otro amigo le tocó estar con la persona que vendía el software de proceso, a otros con temas de, bueno, de escada y seguridad como en los procesos. Entonces, nos repartieron en varios campos. Y bueno, y así fue como empezamos a crecer allí, pero en realidad yo solo iba como por seis meses, ¿no? Y me quedé, pues me quedé mucho tiempo. Entonces, bueno, yo solo iba seis meses porque de hecho yo quería irme a hacer este, a revisar estos temas de ingeniería ambiental. Entonces, pero justo, 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 salió el tema del H1N1 en ese tiempo. Entonces, el maestro con el que yo podía hacer ahí el programa para que yo me metiera a ingeniería ambiental me dijo, puedes estar aquí, puedes ser mi becaria, pero bueno, la paga es poca y voy a necesitar que te vayas a Veracruz, a una granja de cerdos y en ese tiempo se decía que, pues a lo mejor los cerdos eran onda de los que te pegaban, esa gripa, dice, y no te vamos a, o sea, del hospedaje, la comida, todos los gastos, transporte, corre por tu cuenta y yo. O sea, qué atractivo, o sea, no hay manera más atractiva de decirle a alguien, no hay lugar para ti. Entonces, al final de cuentas, no me fui, me quedé ahí más tiempo, después nos contrataron algunos, algunos decidieron irse a una constructora que es como otra de las áreas a las que puede ir un ingeniero químico, pueden ir a constructoras, hacer especificaciones de, tanto de sistemas como de instrumentación, también otros pueden irse a hacer simulaciones de proceso a través de software. Otros de mis amigos de la facultad se fueron a trabajar como en planta, justamente en plantas donde hacen precursores alimenticios. Otros se fueron a, bueno, sí, a constructoras famosas, pero fueron los primeros que renunciaron, ¿no? Porque trabajar para una constructora es un complicado por el tema de que todo, o sea, que aunque tienes un horario de salida establecido, difícilmente vas a salir a ese horario. Entonces, ellos fueron como los primeros que no estuvieron a gusto, ¿no? Y los contrataban por proyectos nada más. Entonces, pues uno busca tener cierta seguridad, ¿no? Entonces, así. Otros trabajaron en ventas, pero curiosamente los que eran más parlanchines terminaban en ventas. Y ellos lo amaban, ¿no? Yo no soy, tal vez pienses que soy parlanchina, pero no, pero no. Este, tengo conocidos que, híjole, yo digo, qué habilidad, o sea, yo sí te compraba lo que fuera, ¿no? Pero, puedes trabajar en cualquier cosa, incluso unos fueron a bufetes de ingeniería en donde hacen las especificaciones y bases de diseño para proyectos más grandes, ¿no? Entonces, está, pues, súper abierto, o sea, no es como que, bueno, yo sí trabajaba en un escritorio, pero muchos de mis compañeros no, ¿no? Entonces, sí, es, pues, trabajar casi de cualquier cosa. Guau. Sí, igual como lo comentamos en otros episodios, ingeniería da para una amplia gama, inclusive hay algunos que no se dedican actualmente a algo específicamente de ingeniería, pero tienen como los conocimientos base para esos trabajos y la verdad es que uno puede trabajar donde sea, afortunadamente, ingeniería es una de esas carreras tan versátiles porque no veo a un médico en constructor, este, podría ser, pero, o sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, entonces, un ingeniero sí tiene como esa posibilidad y versatilidad de estar en muchísimas áreas y es una gran oportunidad que tenemos todos los ingenieros y dentro de ese trabajo que empezaste como becaria, ¿qué es lo que hiciste y qué es lo que has hecho? Bueno, ¿cuál es tu trabajo dentro de la empresa que no, no, y bien si la mencionaste? No. No la mencioné porque no sé si se puede. claro que sí, tú, tú dinos y también ¿qué haces ahí dentro? Mira, cuando yo entré era una empresa inglesa, bueno, primero era estadounidense y luego la compré una empresa inglesa cuando, justamente cuando nosotros entramos como becarios la acababa de comprar una empresa inglesa y cuando era nada más únicamente estadounidense se llamaba Foxforo, después se llamó Invencys y después nos compró Schneider Electric porque Schneider Electric solo está dedicado, bueno, estuvo dedicado a equipos o productos de media y baja tensión, pero, yo le siento que estoy incurrando a la empresa, pero se dieron cuenta que no podían entrar a licitaciones de gobierno solo más que para equipo eléctrico, entonces, la parte que les faltaba era la simulación de procesos, sistemas de control distribuido de seguridad e instrumentación de campo, entonces, al adquirirnos tuvieron como, o sea, ya tenían todo, ¿no?, para entrar a todos lados y, pero, bueno, se vino una crisis muy interesante y creímos que nos iban a vender, ¿no?, justamente nos compraron y Pemex, pues, empezó con el tema de ya no es tan, tan bonito, tan factible, ya no nos, ya no les daba de comer a tantas empresas, ¿no?, desafortunadamente, muchas empresas, incluyendo a donde ellos, en donde yo estaba, estaban dedicadas únicamente como a venderle a Pemex porque eso era lo que les daba únicamente de comer y con eso les bastaba para pagar toda la nómina sin embargo tuvieron que ampliarse y verificar hacer, no sé, otros tipos de industria, ¿no?, precursores de alimentos, farmacasi no entramos y entonces fue como como un poco triste esa etapa porque en el aspecto de que no sabíamos si nos iba a comprar, más bien, si nos iban a vender y nos iban a comprar una empresa de la competencia directa, de forma que, porque, bueno, una de las prácticas es, bueno, yo vendo instrumentos, tú vendes instrumentos, te compro y desaparezco y desaparezco tu marca, ¿no? Entonces era como una, pensábamos que iba a pasar algo así, que de repente las empresas adquieren otras, las desmembran y pensamos que nos iba a pasar igual, afortunadamente no ha pasado, bueno, un poquito sí, pero no tanto y bueno, lo que yo me dediqué a hacer allí desde el inicio fue ayudarle, como mencionaba al chico de instrumentación de proceso, entonces al inicio solo me decía vas a leer estas especificaciones y vas a leer este catálogo y me dices que vas a proponer tú y por qué y me quedó así, no me puedes dar primero una clase y bueno, y no funcionaba así porque él no tenía tiempo, ¿no? Entonces, yo decía, ah, bueno, yo entiendo esto y del catálogo creo que va esto, por eso dice, sí, bueno, ahora configura uno tú y yo así, pero lo vas a vender porque a mí me agobiaba un montón, de hecho, empecé a desarrollar una colitis muy interesante del estrés que me daba ese trabajo, ¿no? Porque yo decía que tal vez se vende y explota y mucha gente se muere, pero es que eres inocente y no te das cuenta que una empresa no va a vender algo que haya hecho un becario, ¿verdad? Pero yo pensaba que sí, entonces, pues sufrí mucho por mi inocencia en ese tiempo y entonces, así fue como empecé a aprender un poco de instrumentación en cuanto a qué soluciones dar y a qué se refiere y a qué se refiere que en una especificación. ¿Estás familiar con el tema de especificaciones? No. No? Ah, bueno, ok. En las especificaciones, un cliente te dice, bueno, voy a poner como datos X para que dejarlo en algo que tal vez les parezca como más común, ¿no? A ver, yo, empresa, quiero comprar un cubo y quiero que sea amarillo y quiero que tenga unas, no sé, algún lado, algunos puntitos morados y así. Entonces, las empresas dicen, sí, pero en dónde vas a querer poner ese cubo o cuál va a ser su ambiente porque si hay mascotas, va a tener que ser de cierto material. Si hay niños, de cierto otro material y a lo mejor las puntas no las quieres tan redondeadas, ¿no? Entonces, las especificaciones es lo que te dice el cliente y entonces después tú le dices, ah, bueno, si te hace falta datos, empiezas a decir como para qué área, para qué tema lo quieres, lo quieres de un material, no sé, cerámico o cuál va a ser el tipo de persona que lo va a tocar, ¿no? En el caso de, particular de la instrumentación, lo que nosotros debemos saber es, por ejemplo, su clasificación de zona, si, con esto me refiero a si va a ser un área explosiva o con gases y si al estar montado en proceso va a estar en contacto con fluidos viscosos o inclusive que pudieran ser corrosivos y que quieres medir, Presión, temperatura, flujo. Entonces, las empresas te dan mucha información o a veces te dan muy poca y entonces cuando dan poca pues te hacen sufrir mucho. A mí me pasaba de las dos formas, ¿no? A veces tenía todo y a veces no tenía mucho y aprendí, básicamente a eso me estuve dedicando cuando era, después de ser becario me pusieron como ingeniero de propuestas que es cuando tú dices, ah, bueno, tú quieres esto y yo te propongo esto, ¿no? así con mi solución, con esto. Y después de eso, bueno, se llama especialista de producto. Entonces, bueno, ya tú puedes decir, bueno, te propongo esto y lo tienes que conectar así y este va montado así y tienes que tener ciertos cuidados, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo me estuve dedicando y pues no me, era tan difícil era como armar un rompecabezas y entonces como a mí me gusta, pues siempre fui muy feliz. No me hace. Ay, qué bonito que dijiste eso. No sé si sepas, pero tengo un canal secundario, no, bueno, tengo muchos canales de YouTube, pero uno de ellos es armar rompecabezas. Ahí luego te paso el dato. Es el canal que se llama Puzzles by Soul, pero es que me encanta tanto armar rompecabezas y no tenía tiempo que dije, bueno, voy a abrir un canal para ahora sí poder hacerlo y pensar en mí misma, mi misma es trabajo si puedes hacerte y tomarte el tiempo de armar rompecabezas. Pero qué padre, porque al final de cuentas los ingenieros somos como armadores, hacedores de cosas, estamos haciendo cosas todo el tiempo y está súper padre que te dediques a eso. Y en la actualidad sigues haciendo como este armado de las cosas que te piden. Sí, o sea, en realidad no debería de hacerlo, pero a veces las empresas perdón por lo que voy a decir, pero es que a veces las empresas toman un elemento para hacer de todo porque no tienen más presupuesto. Entonces, la empresa sí tomaba a los especialistas para hacer propuestas, para hacer presentaciones, para todo. Y a lo mejor era más fácil tener o más caro tener a alguien que hiciera únicamente las propuestas, pero supongo que siempre es el tema de economía y más en estos tiempos, ¿no? Sí, al final de... Sí, es un... Bueno, conozco a varias personas que me dicen es un trabajo que a mí no me llenaría y yo, ¿te gusta resolver rompecabezas? No, por eso. ¿No? Entonces, creo que va mucho como sobre... a lo que nos dedicamos va muy orientado a lo que nos gusta en el fondo, ¿vale? Entonces, y a lo mejor como nos decía un maestro, ¿no? De relaciones humanas, dice cuando la mente... El cerebro siempre te va a querer ayudar a hacer las cosas. Entonces, siempre va a buscarle el lado bonito, entonces, a lo mejor, tal vez sí me pudo haber agobiado, pero como me gustaba armar rompecabezas, mi cerebro dijo, ah, no te agobies, es un rompecabezas, y así fue como lo tomé siempre. ¡Qué padre! Al final de cuentas encontraste algo que te gustaba y que no sabías porque no sabías que se podía trabajar de eso como ingeniero químico, y entonces, qué padre que encontraste ese lugar donde te sientes cómoda y puedes explotar todas tus capacidades. ¿Y tienes algún reto profesional o quizás académico que tuviste muy grande que resolver y que... ¿Cómo lo hiciste para resolverlo? El primer reto académico que tuve fue así, pero ya como mezclado con todo lo que había aprendido en la carrera, fue mi primera entrevista de trabajo, justamente ahí, siendo becaria, porque en realidad tú no te estás dando cuenta, pero si el reclutador de recursos humanos, bueno, ahora lo sé, ¿no? O sea, pero antes yo no sabía que estaban viendo mi cerebro y que estaban viendo casi mi alma, ¿no? porque son personas que regularmente están así, ¿no? Así de, si se sienta así, significa esto, si está viendo así o así o así o se siente incómodo por esto, así, entonces, creo que también nos tomaron en un estado muy puro porque cuando eres chiquito no estás tan maleado en cuanto a cuestiones de trabajo, ¿no? Este, y creo que ese fue mi primer reto, así como vencer el tema de, ¿para qué voy si van a ir 50 personas que yo conozco, ¿no? No me voy a quedar, ¿no? Porque dentro de las personas que iban a ir, uno de mis amigos es de los mejores promedios de su generación, entonces, yo dije, ¿yo qué hago ahí, no? primero fue vencerme a mí misma, ajá, como tomar la decisión es como el 50%, porque ya que tomas la decisión, pues ya, te vas así corriendo, y romper como, como la timidez, ¿no? Porque ahora ya no soy tan, tan tímida, pero, a lo mejor con mis amigos nunca fui tímida, pero así como que ciertamente ir a pedir trabajo, me imponían, yo decía, no puedo estar viviendo del cuello de mis padres toda la vida, ¿no? Entonces, este, ese fue mi primer reto, y otro reto, como que, fue justamente cuando ya fui, fue entender lo que precisaban ellos, ¿no? porque yo decía, esto para qué, o sea, como que, o sea, yo no sé, y así, y leer, bueno, porque para esto debes de saber que a nosotros no nos dan instrumentación industrial ni en la carrera, entonces para mí fue así como, o sea, que alguien me explique, ¿no? O sea, cómo puedo yo ayudarle si no sé nada, ¿no? Y lo único que sé son los conceptos que me dieron en la escuela, los conceptos teóricos, y sé que te puedo explicar que, en realidad, no es que un cuerpo esté como, ahí haciéndose el tonto, como, de repente, teniendo altas temperaturas, sino que siempre va a ir una alta temperatura, un cuerpo de alta temperatura o uno de más baja, o sea, puedo saber lo teórico, pero no sé muy bien qué es esto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas fueron como las que más me perturbaron, y creo, creo yo que a lo mejor de haber trabajado en ventas hubiese sido más sencillo porque siempre cuentas con un especialista atrás, ¿no? Tú puedes ir y ofrecer y así, no me importa porque el especialista le va a resolver sus dudas, pero en este caso, pues el vendedor decía, yo ahorita estoy haciendo las propuestas, pero eventualmente las vas a tener que hacer tú. Entonces, yo decía, ¿en cuánto tiempo me va a dejar a mí hacerlo todo? Porque si es el siguiente mes me voy a tirar por la ventana porque siento que no estoy preparada porque es mucha responsabilidad, ¿no? Por el tema de que, bueno, que tal si el hijo algo mal y explota y todo, se muere, ¿no? pero al final de cuentas, fue de los primeros retos que tuve y ahora, pues quiero trabajar en otra cosa, ¿no? Entonces, mi siguiente reto es encontrar en medio de esta crisis otro trabajo y así, ¿por qué no quiero toda mi vida trabajar en una sola cosa? Porque te vuelves tan especializado en una sola cosa que luego tal vez ya no tengas tanto valor. Entonces, quiero irme tal vez incluso a simulación de procesos o algo así y creo que un reto muy grande para mí por mi temperamento sería dedicarme a las ventas. Entonces, tal vez, no lo sé, pero tal vez por allí vaya el asunto. Qué interesante que le quieras dar como un giro porque pues cómodamente te podrías quedar en lo que estás ahorita porque ya tienes como la experiencia y el conocimiento pero eso habla muy bien de ti que quieras un nuevo reto para experimentar hasta dónde puedes llegar tú profesionalmente así que pues felicidades por esa decisión que la verdad es muy valiente. Y oye, unas últimas preguntas pero antes quisiera saber ¿cuáles fueron o son actualmente tus modelos a seguir? Estas personas que nosotros admirábamos en ingeniería por ejemplo yo soy bien fan de Elon Musk pero no sé a lo mejor tú tienes alguno que te haya dicho no, yo de grande quiero ser como esta persona y así. Sí, en mis tiempos se manejaba mucho a Mario Molina por su contribución al tema del agujero en la capa de ozono y yo dije yo quiero ser como él y contribuir y así pero y siento yo que a veces los científicos son como un rockstar ¿no? así como no tengo un modelo o sea no como decirlo estoy en una especie de fase 2 pensando en la humanidad ¿vale? por el tema de que ves el egoísmo ves la hipocresía en las empresas y todo eso entonces a veces te quedas pensando tal persona si lo hizo para ayudar o solo solo es su ego y cosas así y entonces a lo mejor si estoy yéndome al lado muy oscuro de la fuerza pero ahorita no tengo no te puedo decir quiero ser como él cuando crees porque ya crecí y ya no no este porque le dejamos una pausa yo sí soy yo así a ver te creo que se me puso aquí afuera yo creo que para una persona con un temperamento como como más retraído como el mío ser vendedor es complicado ¿no? es vencerse a sí mismo entonces tuve un tomé un diplomado hace poco justamente en UNAM que es de ventas profesionales y casi todos los que estaban allí casi todos se dedicaban a las ventas y había ingenieros químicos había este QFB QAs bueno los QAs son químicos de alimentos había personas que tenían su propia empresa y todo había una chica de ingeniería textil y este había un chico que trabajaba en recolección ¿cómo se llamaba? esa empresa Jean que se escribe GEN bueno recogen desperdicios industriales entonces había de todas bueno no de todas pero sí de varias carreras y todos eran felices vendiendo y los que no éramos vendedores éramos administrativos o especialistas de producto nos quedamos así de ¡qué habilidad! y nos ponían en ese diplomado uno de los retos más difíciles que tuve fue que nos dijo van a hablar durante cinco minutos de un tema al azar ¡ah! nosotros elegimos no ustedes no te quedas así de ¿qué tal si yo no sé? y delante de todos y te vamos a grabar te vamos a tomar tiempo entonces y porque vamos a revisar tu manejo de escenario todo eso entonces es este es interesante porque a lo mejor cuando vas a la facultad muchos de tus amigos que van contigo en el grupo no te van a querer decir ¡ay! pues es que no sé o sea dices mucho este o tienes muchas muletillas o no hablas bien o te paras chico o estás jorobado o así no ¿no? para no herirte allí sí se desarrolla cierta amistad pero como siempre el maestro puso así pueden decir todo pero con respeto ¿no? o sea no le puedes decir ¡ay! no sé siempre me has caído mal porque no es el momento no es el lugar entonces nos tocaban temas este complicadísimos porque pues cada uno bueno tal vez no eran complicados pero por ejemplo a mí me hubiese gustado que me tocara el tema de Greta ¿no? pero me tocó el del premio Nobel de la Paz que era un chico un señor de Etiopía y yo así no sé no estoy enterada ¿no? entonces hablar cinco minutos de eso es para mí fue muy complicado pero o sea igual te dan el video y nos dijo el maestro pues lo manejas que bien para no saber nada ¿no? y ya te dan te dan retroalimentación tus compañeros te dicen ah pues mira más a los ojos haznos preguntas y cosas así pídenos nuestra opinión y cosas así entonces ese es como otro reto ¿no? y yo creo que eso es algo que tal vez deberían de manejar más en las carreras de ingeniería porque no creo que sabemos trabajar solos pero no trabajar tanto en equipo y a veces no somos tan sociables nuestros temperamentos son más como sí de análisis de repente pero no desarrollamos esa habilidad de de estar platicando con otros así ¿no? es complicado totalmente y también por ejemplo en un episodio anterior estuvo Ricardo Muñoz del canal Nada que hacer que su primo es Carlos Muñoz y su primo es Carlos Muñoz que es como yo lo describo como la bárbara de regil del emprendimiento porque no sé si has visto sus videos de échale ganas de vende tu producto y no sé qué tanto si no te lo recomiendo pero justo él nos comentaba que las ventas es donde se generan más este ingresos y por ejemplo él se dedicó es ingeniero en sistemas y se dedicó a ventas y decía pues yo me iba a vender para la empresa pero a mí me pagaban 10 mil pesos al mes y veía que por ir yo a vender ellos ganaban 30 mil o sea que nada más me estaban dando un tercio de lo que correspondía entonces dice no pues yo me salí de la empresa y me puse a vender yo solo y dice y es que a veces no entendemos por qué vale tanto vender hasta que estás ahí vendiendo porque si es todo un arte sí 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 y fíjate justamente yo era de las personas que juzgaba mal a los vendedores decía ay para qué destruye una carrera y voy a terminar vendiendo o sea que eso no tiene arte o no luego dices es que hay que aguantar a cada sujeto o sea sí ser vendedor requiere inteligencia emocional habilidad de hablar y paciencia entonces ese es como un tema que siempre me quedó como la duda este después de tomar ese diplomado así de que yo no podría ¿no? entonces está padre entonces sí qué padre tú échale ganas vas a ver que en unos en unos meses no sé en cuánto tiempo vas a vas a llegar vendiendo todas las cosas porque como todo es práctica allá se fue ahora sí el de los camotes ¿qué estabas diciendo? ya no me acuerdo así que yo estaba en fase 2 que no tenía héroes ahorita así así no tenías ¿qué? no tengo héroes ni figuras ahorita porque a veces entre más noticias ves y más teorías de la conspiración ves y dices ay siento que sí estamos en un momento muy vulnerable ahorita por esto de la pandemia y todo lo que está surgiendo y también entre más creces te vas dando cuenta de muchas cosas entonces sí yo sé que estás en esa fase y ahorita mira vive la fase pero trata de salir de ella porque así es esto y si no solo te vas a conflictuar tú y no queremos estudiar el mundo sí y no queremos eso no queremos un ángel estudiando el mundo ángeles ¿y qué es lo lo mejor o lo que más te ha dejado haber estudiado ingeniería química? ¿tienes algo dentro de ti que dices esto me dejó haber estudiado ingeniería química? sí siempre el hambre de aprender y no quedarte como con la primera opinión que te dan un ingeniero puede preguntar pero creo que siempre tiene que verificar eso es algo y que no debes de asumir o sea eso siempre se va a quedar en el cerebro que me dijeron los maestros un ingeniero nunca asume un ingeniero sabe que es o que no es y yo pero si no lo sé preguntas consultas pero tienes que tener la respuesta entonces pero aparte de eso me dejó muy buenos amigos y amigas no solo de la carrera de ingeniería química tuve bueno como están cinco carreras pues de todas las carreras y también como CEU pues es abierto pues conozco a personas de otras carreras creo que fue de las etapas en las cuales pude conocer más cosas mi horizonte se abrió en cuanto a ciencia y no sé en cuanto también a conocer las realidades de otros amigos porque por ejemplo yo podría conocer personas nada más en el norte y ahora conocía personas que vivían otras cosas que venían de otros estados que tenían otras realidades y entonces tu corazón se abre a esas realidades y se enriquece y ya no es si vives solo en tu mundo y ya no eres solo la niña de tus papás sino que entras al mundo real ya sea como al tema de la ciencia como de la realidad que viven otras personas y creo que te vuelves menos egoísta eso me dejó ay que padre y que bonito que te dejó eso fue una gran respuesta y oye yo sé que te equivocaste ya lo sabemos todos pero pero si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo y haber escrito correctamente esa u otra carrera volverías a elegir ingeniería química con todo lo que has vivido y estudiado hasta el momento por supuesto que sí sí o sea es que sí no hay más bueno para mí no no hay otra carrera que yo hubiese disfrutado tanto porque o sea si tuve compañeros que en tercer semestre se fueron a biología o se fueron a física o a derecho incluso y economía pero no o sea no puedo decir que yo la pase mal o sea si me costó trabajo sacarla no voy a decir que no sufrí por qué me tocó este maestro por qué me metí y este pero la verdad es que lo disfruté y no cambiaría esa experiencia por otra carrera qué bueno qué bueno que no fue el camino que elegiste pero sí el que disfrutaste y volverías a cursar y pues felicidades por todos los logros que has tenido y para última pregunta y para cerrar el capítulo algunas palabras de aliento consejos motivaciones o lo que quieras expresarle a las personas que nos están viendo de pasos por ingeniería claro que sí mira yo sé que las ingenierías son como una pareja muy celosa y que tienes que estar ahí nada más en eso nada más en eso y nada más en eso y por eso de repente nos destrampamos y nos vamos al lado oscuro de las fiestas pero está bien no se vayan tanto así sino vean de otras materias eso les va a enriquecer a ustedes como ingenieros porque a veces si solo nos quedamos con el conocimiento que nos da nuestra carrera nos volvemos como personas que saben mucho pero de nada ajá entonces sepan mucho de muchas cosas no solo sean los mejores en su carrera sino que se aprendan de otros temas para poder platicar con otros ingenieros y eso va a enriquecer no nada más su vida sino a su propio país y en donde quiera que ustedes estén yo también yo también considero que es importante conocer un poco de todo o sea como es una frase que no me acuerdo quién la dice pero es no importa no saber todo absolutamente nada porque todos sabemos un poco de todo entonces está mejor saber un poco de todo que fijarse en solo estudiar una sola cosa y volverte experto en esa porque al final de cuentas el mundo y las circunstancias y las problemáticas en el trabajo y en la vida te van a mostrar que necesitas saber de un poco de todo no solo de un área si eres experto ya lo lograste en la vida sino también necesitas esta profundidad de saber que si aprendes de diversas áreas te va a ayudar a ti a resolver tus propios problemas así que es un gran consejo antes que nada muchísimas gracias María de los Ángeles por estar en este episodio de mis pasos por ingeniería te agradezco mucho y pues gracias no pues gracias por la invitación lo he disfrutado mucho y ya a estas alturas se me quitaron los nervios que tenía al inicio pero igual muchas gracias lo logramos yay bueno pues muchas gracias y nos vemos bye y bueno chicos espero les haya gustado y hayan disfrutado este capítulo de ingeniería química con María de los Ángeles si quieren conocer un poco más de ella seguirla y preguntarles cosas pues les dejo su instagram en la caja de descripción abajo para que vayan a seguirla muchísimas gracias y nosotros nos vemos en un siguiente episodio recuerden que todos los domingos a las 11.30 am un nuevo episodio de mis pasos por ingeniería muchas gracias y nos vemos en el siguiente video bye bye y Gracias por ver el video.